Estaba caminando por el parque cuando me llegaron muchas notificaciones de Twitter Diciendo que debía revisar YouTube Entré y encontré esto Pues este mensaje es para ti, yo te dejé algo en mi canal Y espero que vayas y lo veas Mi exnovia me dejó un mensaje, pero no suena nada bien Me senté, busqué en su canal de YouTube y encontré lo siguiente Sé que en qué fotos te ves bien me estás pensando Porque ahora ella camina Esa luna que me diste de regalo La canción estaba muy bonita, pero... Tienen que saber mi lado de la historia Suscríbete al canal si quieres que cuente todo